Hola a todos, bienvenidos un día más aquí al canal. Me presento, soy Lía. He dicho, tengo que hacer acto de presencia, porque sé que hay gente que me quiere ver. Entonces, pensando y pensando y pensando, he dicho, pues bueno, voy a hacer un chalencito, así, asá. Que la verdad es que, oye, ni tan mal me va a parecer, así que os explico. El chalencito consiste en, cojo una base, esto no es una base, esto es para los poros. Cojo esta base y lo que salga de aquí me lo pongo en toda la cara. O sea, es como un one tip challenge, la verdad chicas, tengo miedo. Tengo miedo. Vamos a empezar. Vamos a utilizar el corrector de poros tipo alergérico. Ya está, no desperdiciamos nada. Tengo esto. Entonces, pues nada, ahí vamos. Ahí vamos. Y siento llevar estas cejas tan horrorosas, pero estoy esperando hacer una cita con la esteticista y pues... Mmm... ¿Por qué bien? Porque bueno, no sé si en vídeos anteriores... Habéis visto que yo llevaba calva. Calva. Y en esta. En esta llevo una calva. Entonces, ¿qué he dicho? Bueno, voy a esperar a que... A que se crezca. O sea, que todos estos pelos me los voy a saber. Hasta el final de existencias. Y cuando me haga la cita y me lo quité todo. Voy a saber a una nueva lía. Una lía... Mmm... Nueva. Radiante. Tengo una duda. ¿Cuál utilizo? ¿Este o este? ¿Este o este? Voy a utilizar este. Así que nada, vamos a prepararlo. Lo veis vosotros ahí en directo, ¿eh? No hay que desperdiciar ni una gota. Ay. Ay. Muy bienito. Hay que no desperdiciar nada. Ay, qué. Bueno, a ver. Os cuento. He elegido al final este natural. Es como... Dan un brillo en la piel y demás. Es como si estuvieras... Refit. Pues refit. Ok, ¿qué toca ahora? Toca el corrector. Así que lo que sale de aquí, es lo que hay que utilizar. ¿Vis? Entonces. Esto no es tan difícil porque me utilizo. Por tanto. Como no, no vamos a hacer nada más extraño en la cara. Simplemente. Voy a utilizar. Esto para las cejitas. Lo que hay aquí. Lo que hay aquí es lo que tú dices. Pero es que por las cejas que tengo, madre mía. Buah. Es que me las tengo que hacer corriendo. Ahora lo que vamos a hacer es coger la paletita. Lo que vamos a hacer es coger uno de estos colores. Voy a coger este. Lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es repartirlo. Y luego. Difuminar. A ver. Voy a hacer un natural porque es para más. No. No. La verdad. O sea. Le tengo que hacer un toque cada vez. Que toco algo. Madre mía. Lo que vamos a coger ahora. Se da. Este huesito que hay aquí. Y lo voy a poner aquí. Bien. Ya está. Vale. Ahora vamos a coger otro color un poquito más suavecito. Que sería este. Ese ahí. Entonces. Pigmenta. Muy bien. Así que ahora. Simplemente es para que dé un poquito más. De color. A la sombra. Y que se mezcle. Y que se mezcle bien. Este otra vez. Entonces. Así. Pigmenta mucho. Te tocaría por siguiente. Eyeliner. Y solamente puede coger. Lo que va a salir ahora. Ahí es cuando el día sabe que va a morir. Ahora me voy a poner el rindel. Y lo que sabe es que lo que podemos maquillarnos. Como siempre. Ya está. Entonces. Y bueno. Como yo soy así doña al revés. Pues. No me voy a poner esto. Pensaba utilizar. Este. Este. Solo te dije a este. Vale. Te dije a este. Entonces. pero y 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 ahora vamos a hacer el mismo un poquito y lo que hago así y 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 aquí nos vemos tantos mujeres como hombres y nos vemos en el próximo vídeo adiós